¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Espero que se encuentren bien mis queridos amores de mi corazón. Si no es así, pues se van a sentir bien a partir de esta energía tan bonita que les estamos enviando mi equipo y yo. No puedo decir cuántos somos en mi equipo porque somos muchos. Si te interesa el tema de mediunidad y qué es una medium ostensiva, busca siempre en el buscador de youtube conversando con una medium o vas a la lista de reproducción donde yo cuando comencé el canal tenía tiempo y hacía directos de frente a frente y les conté qué es ser medium y cómo transité yo eso en un mundo en donde ser medium es casi igual a ser loco o loca o la oveja negra de la familia o una persona completamente que no le encuentran razón para sus temas sus problemas en fin hay muchos tipos de mediunidad así que si tú estás en esa incongruencia y en esa búsqueda esa es una de las misiones más importantes de este canal y de canal taro medium si déjame decirte un minuto sólo te voy a tomar un segundito las lecturas privadas no hago hace un buen tiempo que no me da el tiempo no estoy jamás te voy a pedir dinero de ningún tipo de lado le digo esto porque salta en los comentarios de la comunidad salta gente usando mi nombre utilizando el canal para pedir donaciones nunca te voy a poder donaciones de ningún tipo ni te voy a ofrecer lecturas privadas lo único que te voy a recomendar es el canal de mi hija la niña y la mujer que soy madre de dos hijos que crie yo que parí yo que eduqué yo y que tiene el canal tarot tarot sol tres sesenta y cinco días ella si está haciendo a lecturas privadas y a ella si se las puedo recomendar desde el corazón si aparte trabaja conmigo a el mismo en el mismo estudio trabaja a mi lado ha aprendido conmigo etcétera etcétera si así con ella si ustedes pueden ir confiados muy bien ahora si va a campanas seres divinos por favor agradece por lo bueno por lo malo de tu vida porque todo todo es para un proyecto divino y muy bien planificado el destino el destino no le quita ni un punto ni una coma si el destino no se está cumpliendo en tu vida o el plan de vida va a pasar circunstancias en tu vida que te van a acortar todo lo por lo mal que vas o por él no necesariamente que vayas mal pero que te va a cortar hasta que tú llegues a entender cuál es tu misión de vida y tu propósito de vida que no tiene que ver quizá mucho con la vocación o para algunos si simplemente es aquello que te da placer desde desde el espíritu si desde el alma desde que tú llegas a tu casa dice realmente la vida tiene sentido ahora si va a campana que digo que no voy a hablar y termino contando y hablando un montón de cosas ahora si va a campana y vamos a comenzar con tu lectura esto vamos a ver qué tenemos para ti en el día de hoy siempre les cuento a los nuevos bienvenidos que cuando comienzo la lectura con el 8 en energía para mí ser divino por favor yo aquí parto siempre bueno siempre no porque a veces cambio pero siempre parto buscando cómo está tu alma cómo están tus sentimientos cómo está tu actitud si mira lo que es esto por favor las cartas azules siempre tienen que ver con profundidad o con emociones y acá habla de la voz interior la suma sacerdotisa y la gran transformación si lo tengo que leer literal es una gran transformación que vienes haciendo desde desde el lado de la sabiduría desde el lado del conocimiento desde el más allá o desde el conocimiento de tu autoconocimiento si te estás autoconociendo mucho y eso te lleva a plantar te estás como plantada estás como muy decidido o muy decidida a tomar un camino diferente si completamente porque la carta de la muerte es un antes y un después sencillamente muere el antiguo yo tuyo y renace un nuevo yo si mi renace este caso es interesante porque renace desde la sabiduría generalmente ser divino uno renace o despierta o entiende o toma conciencia desde el dolor es el 99.99 hacemos ese proceso tan terco del ser humano no pero tuvo aquí por lo menos hoy si tú estás con el con esa sabiduría con esa con esa pizca de esa chispa de ser divino que eres ese potencial de dios que tienes dentro de ti y estás en conocimiento absoluto en conciencia elevada para tomar cartas en el asunto en algo que te tiene que ser un antes y un después es algo que tienes que dejar atrás y tienes que renacer si vamos a ver cómo sigue este tema porque son dos arcanos mayores ser divino los arcanos mayores son son los secretos de tu destino desde lo más profundo del alma así desde los más profundo de tus necesidades bien lo simple y lo ordinario la mente acá tenemos un caos mental importante a ver clarifícame esta carta acá clarifícame la mente y el 6 quiero saber qué es lo que te va a pasar es como que vienes muy consciente pero es que es como que en los próximos días vas a tener como un pequeño tema pequeño no no es algo muy transitorio pero es con alguien es como que tú vas bárbaro vas en el presente vas por tu camino vas viendo si es alguien del en la del pasado una postergación alguien algo que tú dejaste postergado en esta sabiduría que estás adquiriendo algo que te regresa del pasado o una situación que todavía no sanaste del pasado y aquí tu mente está como alborotada así o sea las tres cartas si ustedes se dan cuenta yo no les voy a mentir aquí vamos a buscar soluciones vamos a buscar herramientas para que tú puedas entender esto si tú venías muy bien si vas aquí en el recogiendo flores venías muy muy transitando todo este cambio mentalmente muy bárbaro muy lindo y de repente pum la mente un caos te pones triste por algo que has postergado y la pena te te atraca si y aquí puede ser con una persona puede ser que tenga que ver con una pareja o con alguien de tu familia sí pero aquí es como o con tu situación misma de vida porque estamos hablando como te dije de tu plan de vida vamos a buscar herramientas ahora para ver qué es lo que te quiere decir el tarot hoy como mensaje en cuanto a estas cuestiones mentales que vas no te digo que vas a dudar no es duda ni miedo ni nada es como que tú o vas a extrañar a alguien si te vas a extrañar a alguien que quizás no te entienda este proceso que estás haciendo o una o te vas del país y vas a extrañar a alguien si o es algo que tú vienes postergando hace mucho y se te presenta así como 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 un nudo si es como un nudo que no logras desenredar pero lo vas a hacer eso te lo puedo asegurar 4 de copas como ven aquí hay una chica en este tarot que está sentada en una en un culumpio vamos a decir así pero está sentada arriba de un de una copa si es como que tú estás a la espera es como que estás a la espera de que o algo reaccione o que esta copa se te brinde o también es peligroso que te caiga nuevamente en esa copa que significa que caigas en en una ilusión romántica o es como que estás triste si vamos a ver bajo el mazo la sabiduría nuevamente la sabiduría bajo el mazo que es la primera carta que es la suma sacerdotisa no te pongas triste ni te pongas preocupado 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 a ser divino con lo que sea que te vaya a afectar la mente y los pensamientos y porque tú vas a tener los argumentos más que válidos vas a encontrar en el argumento si este estudio vas a encontrar el máster la profesora vas a encontrar la persona que te va a dar una un buen retorno en cuanto a ese tema si te va a ayudar un montón puede ser una madre o una abuela así porque la suma sacerdotisa es una persona que ha vivido mucho que tiene mucha experiencia pero es una persona que tú confías aquí aparece una persona que tú confías mucho y es como que te vas a desahogar de esa tristeza vamos a preguntar ahora puede ser una amiga así es una persona que le gusta mucho lo espiritual la suma sacerdotisa es una persona que voy a contar características es una persona que generalmente anda hablando de las de los despertares de es una persona que puede generalmente es una persona que vive su vida sin sin apego de ningún tipo si la suma sacerdotisa puede ser soltera disfrutando de su vida de sus estudios de su educación de sus trabajos de sus proyectos y entonces o eres tú o eres tú que tomas una actitud porque tú ya tienes tu energía de suma sacerdotisa o eres tú que dice bueno basta basta de tristeza basta de complicaciones basta de vamos a ver en qué está complicado acá directamente voy a darle normal quiero saber cuál es el tema que te complica saca con este cuatro de copas cuatro de espadas nueve de espadas hay algo como que te niegas a ver opa bueno para algunos tiene que ver para algunos o para la mayoría tiene que ver o con una pareja ahí está en un parque tiene que ver con el entorno una pareja una persona y para otros tiene que ver con lo económico si los peces tiene que ver con por lo menos yo lo asimilo así es nuestro nuestro código con clara del oriente los peces me sale mucho porque problemas económicos hay muchos necesidades económicos y ahí es donde te entran la quizá la no es la duda así es a quién le pido apoyo o algo así ya te dije vas a estar bien si no va a ser unos días fáciles de sobrellevar no no porque vas a estar ahí con esa mente totalmente preocupado preocupada mira el haz de pentáculos sea lo que sea que te preocupen los días siguientes o los meses o los años cuando tú mires este vídeo acá está dibujando un haz de pentáculos en las de pentáculos si tú que si tú miras el rostro hay un mira este muñequito que me encanta este tarot porque son de las hadas y si tú observas la picardía que tiene la seguridad con la que tiene el rostro los gestos de su rostro está seguro seguro segura y está y está iniciando un camino nuevo y dos de si estás seguro y segura tú vas a estar seguro más adelante a pesar de que tu mente muchas veces te trata de traicionar a pesar tres de pentáculos nuevamente la cuestión de aquí hay alguien que tiene que llegar a tu vida sí sí señor el diablo aquí en lo económico hay algo el diablo en la economía es una carta muy buena así muy buena es polémica pero la economía que vengo hablando economía es como es como ganarte la lotería con el diablo ahí el sí vamos a decir así lo siguiente tú vas a tener dudas es verdad con un comienzo nuevo que se te presenta puede ser en un nuevo trabajo un nuevo una nueva sociedad o alguien que te viene porque esta persona está ahí como dudosa si está de brazos cruzados y tú estás muy enfocado en lo tuyo como te dije estás con las con la suma sacerdotisa y te va a tener vas te va a dar duda si hay alguien que te ofrece un negocio un emprendimiento es como que te va a preocupar qué va a pasar con eso si es una pareja vamos a preguntar directamente si es una pareja que te genera esos sentimientos y me saltó aquí la carta del mundo en la carta de la justicia por favor ser divino si es tema de la justicia acá hay una cuestión que miren lo que es este 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 caracol con todo el mundo ahí arriba con ese palacio y este ángel de la justicia tan bonito tan despierto tan 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 diciéndote por ejemplo es momento de que merezca lo que merezcas que el mundo o la energía o el universo te ofrezca la oportunidad de ser feliz la justicia es la felicidad es es el karma sanado vamos a decir así si hay un karma que sanaste que trajiste en tu plan de vida sí señor y ahora pasando esta tormenta viene cerrando ciclos o cerrando personas que ya no tienen que estar en tu vida y la justicia viene a hablarte sobre a recoger los sembrados sí también nos recuerda estas dos cartas que debemos luchar por un mundo mejor porque la suma y la suma es una energía de tomar conciencia yo ya te hablé de esto tú tomas conciencia de que hay que apoyar con un poquitito con un granito de arena para hacer de este mundo un mundo más justo con tu propia lucha con tu propia justicia y acá también hay una pregunta que te deberías hacer que la voy a hacer ahora es que si hay alguien que debes mirar a los ojos directamente y hablar con la verdad vamos a preguntar eso si hay como una como una sugerencia si de que debes hablar con una persona desde la verdad de siete de espadas ser divino el siete de espadas habla de la mentira así que hay alguien o que te mente mintió y tú tienes dudas de cómo te habla si es una persona que esconde una persona de siete espadas una persona que esconde mira para atrás no te mira a la vista no te mira a los ojos y yo te dije hay alguien que tú debes mirar a los ojos porque los ojos ser divino es la ventana del alma así cuando tú miras a los ojos y te penetras en la mirada tú entras al alma al espíritu y esta persona hay algo que te va a revelar o que te va a confesar que te va a dar mucho como te voy a decir te va a dar argumentos para que tú continúes dando tomando decisiones y tomando decisiones ya sea en lo laboral en lo de pareja o algo así pero hay una hay una persona que aparece ahí que cuando pregunté si hay alguien que tú debes mirar a los ojos y hablar desde la verdad sale justamente la mentira no sé si es que tú puedes estar muy desconfiado desconfiada de que alguien te está mintiendo y puede ser sí porque la mentira cuando yo justo hago esa pregunta no sale por casualidad mi canal no hay nada casualidad es todo causa y efecto así que toma eso con pinza hay alguien aquí que tiene que ver con dinero que tiene que ver que está ocultando cosas o que está haciendo una estrategia una estrategia como para su sanar algo como para para que no te des cuenta de algo pero la justicia ahí al lado tuyo es como que no necesitas mucho de ayuda la justicia está a favor tuyo la justicia no no va a permitir que te hagan nada o que te traicionen en cuanto al dinero en cuanto que te no la justicia el mundo no te va a permitir simplemente te dice ten cuidado ser divino porque hay alguien con malas intenciones aquí que está alrededor tuyo y tiene que ver con la mentira y con la verdad bueno vamos a ver ok clarificame entonces vamos a hablar del amor ahora sí ya que salió esta carta de la mentira el mundo y la justicia clarifícame el amor por favor acá hay una persona que aparece una sota de pentáculos no perdón una reina de pentáculos una reina de pentáculos recién capto la idea no una reina de pentáculos cuando pregunté sobre el amor bien vamos a preguntar qué significa es una persona que aparece puede ser tu pareja o alguien que te quiere enviar un mensaje si estás solo o sola es una reina de pentáculos vamos a ver qué tiene que ver nueve de pentáculos madre mía esta persona está muy bien económicamente o es una persona que es muy muy tierra así muy elemento tierra es una persona práctica una persona rápida en pensamiento muy racional muy decidida decidido una persona que esto que voy a decir tómenlo con pinza pero es una persona que es como que disfruta su soltería tómenlo como resuena en su vida es como que de alguna manera es lento para tomar decisiones lento o lenta y de alguna manera disfruta de su soltería si es así o disfruta de su trabajo y es como que deja en segundo plano los temas románticos no es que no quiera o no es que nos ame pero es como que más predomina en su personalidad los temas que tienen que ver con la soledad disfruta mucho la soledad esta persona no se siente quiero preguntar eso qué pasa con la soledad y el nueve de de pentáculos en esta persona clarifícame por favor vamos a ver qué pasa con eso opa el diablo y la sota de pentáculos de oros mua que des que de muda que de muda yo venía diciendo que esta persona disfruta su soledad es muy apegado apegada a los resultados de económicos sí o tiene una ambición bastante obsesiva esta persona se acuerdan cuando hablamos del dinero que había una persona del dinero que te preocupa bueno el diablo y el dinero sí y no todos los pentáculos junto acá entonces es una persona que es bastante obsesiva con las cuentas diferenciadas o con rey de pentáculos abajo del mazo ser divino vamos a hablar entonces reina y rey de pentáculos vamos a preguntar qué tiene que ver acá si esto es pareja si es tu pareja es una relación que puede llegar a ser muy obsesiva en cuanto a las en cuanto al dinero no es que peleen no hay pelea yo no veo discusión ni nada por el estilo pero si veo una persona que oculta así que miente en cuanto a temas económicos por ejemplo puede decir que no hizo un negocio y si lo hizo lo que quiero saber si lo hace de forma maliciosa o como clarificame el diablo por favor ya se me dio vuelta acá una carta madre mía el 15 esta carta junto con el diablo la carta del oso si ustedes recuerdan cómo es la característica del oso el oso es es la carta de esa energía que acumula así por qué porque el oso importaciones y exportación el oso tiene que ver con esa persona con esa energía que trabaja poco y acumula y acumula y acumula porque el oso inverna entonces cuando inverna el oso quiere tener entonces si yo pregunté qué problema había con el diablo y tanto oro y tanto dinero y tanto pentáculo tiene que ver con el ahorro tiene que ver con la necesidad de sentirse seguro si es una persona que se siente inseguro o insegura en la medida en que no tiene el tema financiero solucionado si te resuena bien si no le das vuelta y lo sueltas al universo si no es ese tema la la otra opción es que es una relación bastante esclavizante uff que te ha sido de mucho obstáculo en tu vida es una relación romántica que te ha traído te acuerdas que te dije que ibas a estar como un nudo en la mente bueno esta persona aparece en tu energía hoy como una persona que te trae nudos la rata ser divina por favor es una persona que te es como que te agotas y es una persona que la rata tiene que dar con el desgaste con el robo con la mentira y te desgasta la desconfianza es como una piedra en tu zapato tú aplica lo puede ser alguien de tu entorno un socio una socia de acá me habla el barco y lo puede ser alguien de lejos un socio puede ser alguien que viva lejos que hay como discusiones en cuanto al dinero si es tu pareja déjame preguntar si es tu pareja que sucede porque tengo totalmente ausencia de copas y en tu lectura de hoy ausencia de copas significa ausencia de sentimientos está solamente enfocado enfocada esta persona en lo económico clarifícame que siente la persona de interés del ser divino con respecto a la conexión que siente con respecto a la conexión porque acá vemos una persona que está como muy esclavizado o esclavizada el 7 de pentáculos mucho trabajo se dedica a trabajar mucho sigue los pentáculos quiero saber que siente que sientes como que te dice por ahora no tengo tiempo de sentimientos el 8 de bastos está como a la defensiva así el 8 de bastos es una energía que como que está peleando con algo o está peleando con una ex pareja en cuanto a lo económico o está peleando con sacar adelante de su propio negocio su propia finanzas para presentarte ante ti de otra manera o tiene una inseguridad importante con respeto a las finanzas se siente como que debe tener mucho dinero para ser alguien importante sí porque se presenta en el entorno como alguien importante esta persona tiene esas características ser divino con respeto a lo que siente contigo todavía no lo tiene claro si está ahí en tres entre que sí que no y no hay manera no me sale sentimientos está como encerrado encerrada en su propia preocupación es esta persona la primera carta que me aparece como una relación o un vínculo pero ese vínculo está empañado por ese 4 y este ermitaño es un vínculo que están muy cuidados y es un vínculo que está ves esta persona que como que se está preparando para la guerra bueno es un amor sí que esta persona cree que tiene que esperar un tiempo algo así sí porque el ermitaño habla de tiempos y de buscar las respuestas de esconderse de soledad y es una persona que está preparándose sí o preparándose para la conquista que eso también para más adelante ahora no lo veo sí ahora está como muy cerrado este vínculo discúlpenme se les divino pero no puedo mentir sí cuatro de bastos más adelante te digo más adelante porque está abajo del mazo el 8 de copas y el 4 de bastos que habla de compromiso la copa la tiene allá arriba y si tú ves hay una escalera para subir bueno esta persona todavía no subió esa escalera el 4 de bastos habla de festejar y de alianza de compromiso y aquí sale el 10 de copas abajo del mazo tendría que pasar un buen tiempo para que esta relación si es lo que estás buscando se consolide sí ahí viene el 10 de copas que es la relación realmente bonita que cuando yo les digo sí vamos a preguntar qué qué debes aprender tú de estas circunstancias y porque es como que mucha cuestión de economía mucha mente que te está como que piensas mucho sobre esta persona o sobre los pasos que tienes que dar en cuanto a la economía vamos a preguntar qué debe aprender mi ser divino en este contexto por favor aprender ese sentido con todo respeto lo hago sí para darte a ti herramientas de entender por qué te siente estás haz de espadas el haz de espadas vuelve a hablar de la verdad vuelve a hablar de tener claridad mental lo que debes aprender es eso salir de aquí si salir de este caos de la mente y entrar en un haz de pentáculos que es justamente la claridad mental eso es lo que tienes que aprender con este contexto de vida que estás viviendo siempre seres divinos nosotros vivimos algo para aprender algo en cualquier situación de vida así todas inclusive hasta las más cotidianas siempre tú tienes que aprender algo en este caso con este contexto hay un mentiroso una mentirosa y un hay una persona que es muy desgastante tú tienes que aprender a hablarte a ti mismo con la verdad con un diálogo bonito hacia ti mismo un diálogo interior bonito si dejar de machacarte con cuestiones que no puedes controlar hay cuestiones que tú no puedes controlar porque está fuera de tus posibilidades de control si hay personas que son así y listo entonces clarifica tu mente quita esos pensamientos negativos que te hacen a vibrar de una manera poco atractiva para el universo para decirlo de una manera porque veo en tu lectura del día de hoy que falta ese arraigarse desde la emoción es como que está la emoción está anulada en anulada en el sentido de no tener una frecuencia suficientemente clara para poder solucionar esto con el tiempo con la suma sacerdotisa acá y con el ermitaño tú vas a tomarte tu tiempo tu espacio tu cómo te voy a explicar vas a tener tu tiempo de relajar de relajar de relajarte de meditar de porque tienes la suma sacerdotisa así tu energía tiene la gran transformación con esto empezamos tu lectura recuerdas bien no tu lectura viene de sabiduría y de metamorfosis entonces para hacer metamorfosis y para hacer cambios y transformaciones tú tienes que pasar por esas desiertos como a veces lo llamo yo o por esas torres y que tienes que tomar decisiones y ese tipo de cuestiones pero no es nada que tú tengas que decir ay por qué me pasa estas cosas a mí no 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 agradece ser divino agradece porque son circunstancias que te van a dar a ti herramientas para ser mejor persona tener más potencial conocerte a ti más profundamente y saber de lo que estás hecho y de lo que estás hecha y tú puedes contra todo nunca te olvides que eres tú eres un ser divino vamos a hacer una síntesis cortita no voy a utilizar todas las cartas voy a esperar que voy a cortar en tres la síntesis la síntesis es a veces puede resultar una nueva un nuevo mensaje o sencillamente te va a dar una herramienta con respecto a lo que venimos hablando va a depender de la primera carta la suma sacerdotisa ser divino así que sea lo que sea tú tranquila tranquilo y tranquila porque estás o estudiando o vas a encontrar el camino esto es una puerta así una puerta o el tiempo el tiempo te va a dar la razón de lo que sea que tú estás buscando o esperando es una carta súper positiva para tu futuro y para los nuevos días con este tema la claridad mental y la carta a la justicia listo con eso me quedo vamos a buscar otro oráculo lo que te quiere decir esto que pase lo que pase es transitorio tú vas a entender lo que tengas que entender y la justicia viene a traerte esa eso justo que tú te mereces y esa recompensa justa que tú no solamente mereces sino que te la has ganado con luchas con esfuerzos y con todo lo que tú has hecho en esta vida así te lo recontra mereces voy a tomar ahora este este oráculo vamos a sacar solamente dos cartas no tres ok 33 cartas recibir mira esto si no mira esto ser divino vas a recibir mucha ayuda o muchos sentimientos carta número 23 habla de de amor si si tú estás esto es futuro estás pasando por un mal momento en el amor con tu pareja o con o estás muy solitario muy solitaria bueno más adelante viene ese ese dar y recibir de forma bonita y de forma mutua así son dos personas que se complementan acá así acá está se dio vuelta la traición ser divino es que te acuerdas cuando te dije que en tu lectura es una carta que corta ahí y es la traición esta carta me sale pocas veces me ha salido pero si ves es una mano que corta donde tú estás caminando o sea puede ser que hayas haya habido en tu vida una traición que te dejó bastante congelada y congelado con respecto a los sentimientos porque te acuerdas que te dije que estabas como con escasez de emociones en tu lectura de hoy como que no había copas había mucho pentáculo si el pentáculo es muy frío más que fríos más precavido para decir así muy precavida tu retura tu cuestión la felicidad más adelante va a depender de lo que tú aprendas que yo te digo que las cosas tienen consecuencias tus decisiones va a depender de tus decisiones para que tú alcances esa felicidad que tanto añoras y aquí lo tienes con esta carta luego de la traición viene la felicidad la traición me vuelven a decir que tiene que ver algo con la economía sea lo que sea vas a superarla y la vas a superar con mucha honra y con muchas con mucha tranquilidad es como que tú después de un largo camino o un proceso familiar intenso tú llegas a un buen camino si encuentras tu camino bonito ahora sí ser divino namasté para ti